Si le hago mueves y le corto todo el rato la retirada, no castea hechizo No, ahí está Si le corto todo el rato la retirada, no castea Está subiendo o bajando Se recarga de MP, no atacaba porque no tenía MP Vamos, le voy a dejar aquí encerrado en la esquina Da igual que la precisión sea prácticamente cero Le voy a seguir pegando todo el rato Algo acertará ¿Te acordás del heal? Tenía 160 de vida, no me iba a matar de ningún hechizo Creo Luego me mete un critical como el otro y me jode Y ahora guardar PM Ah, bueno, es que tengo el riesgo en 99, claro No había tenido en cuenta eso Cuando me estaba quitando 20 no tenía el riesgo en 99 Estoy muerto Me he curado, me he curado, me he curado, me he curado Me he curado la mitad Han fallado la defensa Había acertado la defensa de curarme Le tenía dominado al puto boss Le tenía 60-70 de vida Vale, no ha sido a la primera Porque no ha sido a la primera Pero me come la polla Este boss está dominado completamente Como tengo el riesgo bajo no me mete mucho Pero igualmente ¿What? ¿Qué vida? No tenía... ¿Qué tenía? ¿100 de vida o algo? Al final le he palmado, pues es Un poco falsa la... Bueno, a ver, la primera sí que... Me la merecía La segunda también, pero... Yo qué sé Hasta el más focus ahora A ver si le consigo enchufar... Mejor Está haciendo muchos golpes Incluso con el 100% de precisión Tienes fías de primeras Tengo que revisar mis defensas No he llegado a prender la defensa de fuego, creo Muy rápido Creo que no he llegado a prender la defensa de fuego Pero si la tengo... No, cadena no Si la tengo me la voy a equipar Más porcentaje de golpe Falla todo con 100%, o sea... Creo que antes cuando le he jodido la cabeza Tiraba menos hechido Voy a joderle la cabeza otra vez Porque antes te... Vale que no tenía estado mud, ¿eh? Porque si no se quedaría el boss totalmente quieto Pero... Así que he notado que su cadencia de lanzamiento de hechizos era inferior Así que vamos a joderle la cabeza A los hechizeros hay que joderle la cabeza en este juego, por favor Así que vamos a joderle la cabeza rápido De hecho le he metido bastante daño De hecho le he metido bastante daño Flame's Fear Me tengo que curar Siempre después de Flame's Fear me voy a curar a partir de ahora Y luego me confío Lento Estaba a punto de reflejarle el hechizo 18 de vida Que ya iba yo a atacar Ya me estaba yo cebando a atacar Ah, el boss ahora mismo tiene como 270 de vida Se me quita la subida de equipo ¿Qué quería yo hacer? Me está jodiendo el brazo derecho Me está jodiendo el brazo el arma ¿Qué quería yo hacer? No me acuerdo Lo he dicho y no me acuerdo yo Ah, sí Tenerme un Prostasia 15 de PM Nah, le dan por culo Vamos a curarnos Le dan por culo Vamos a seguir pegando en la cauta 69% de chance Vale, se recarga No he usado el Analyze ¿Me seguirá diciendo la vida del enemigo? Tío El Analyze Para eso No, no me lo he dicho Tengo que usar el Analyze Vale, Analyze Tengo agua Agua Vas a darle la cabeza Muy rápido Tengo que reflejarle esto A ver si No le he pillado el puto timing O sea, no hay forma, tío No hay forma de pillar el puto timing Como se me hace confuso con la animación y demás La cabeza ya debe estar prácticamente celda A ver si el perro del vecino Deja la atrás Gracias Tengo suficiente con mi puta Le acabo de meter 21 en dos opates Y nueve más Este turno de hostias en la cabeza Creo que estoy muerto No tengo mucho riesgo Debería estar vivo Este turno ha sido bastante bueno Rápido Estoy muerto Estoy muerto 32 Tengo para dos curaciones Y me voy a tirar una Raid Vera Va a darse la vuelta Y va a subir Así que creo que me Creo que tengo chance Tengo 193 de vida Vale, sí Raid Vera Raid Vera Espero el PM Me curo otra vez Y mientras le voy pegando Vale, no Está preparada para atacar Le he pegado en el brazo En vez de en la cabeza Pero la cabeza Debería tener la huelda igualmente No, sí que se va 4 5 Vale, 3 más La cabeza a estas alturas Tiene que pasar con la Vamos a echarle un ojo 194 de vida Cabeza jodida Fireball Así consigo por una vez He conseguido reflejar O sea, he conseguido Defenderme dos o tres veces Lento otra vez Voy a curarme Debería tener el PM ya No tengo una mierda de PM Vale, Raid cura Lo bueno es que no tengo el riesgo tan alto Todos los... Primero aprender todos los ejercicios que me tiran los bosses y demás Conjuro visible Conjuro no se que Conjuro ignifigo Pyro guard Tengo un conjuro Que me mete Defensa al fuego O sea que Podría defenderme de todo lo que hace el boss Pero claro Como no me leo lo que me dan Pues no Me acabo de enterar Ah... ¿Hierda? Ah, bueno Esta se me ha ido Una cura Que sí, que eso Que me tengo que tirar todas estas cositas Que estoy sudando de ellas Pero por ejemplo Para este boss Te tiras con juri ni fuego Y ya está Contiene la maja Private War Temporalmente subo a final de fuego en equipo Si subo a final de fuego en equipo Quiere decir que me va a quitar menos de fuego ¿No? Así que ¿Cuánto MP gastaría esto? Porque me... Me renda Me iba a tirar una... Raiz Vera ¿Puede ser? No, me iba a tirar una Bulbacura Vale, Bulbacura O sea, tengo un hechizo que... Contería al 100% de este boss Pues bueno Al menos para la gente que lo esté viendo en YouTube Ah... Ya sabéis que hay... Que... Por este sitio Debeis tener un hechizo que... Que hace mierda al boss Yo no lo estoy usando Pues porque... Me gusta complicarme la vida, supongo A este punto ya no debería darle la cabeza Ya la tienes olvidada Y tiene menos precisión en la cabeza Lo que estoy viendo es que... Si le doy en el brazo Aunque ponga que tiene más precisión Falla más Porque la cabeza lo estoy dando todo el rato Así que lo voy a seguir dando en la cabeza Que lo fallan Voy a ignorar los números de precisión A la mierda le doy en la cabeza Vale, necesito bajar el riesgo y curarme No se me cura el PM Final este boss que lo iba a matar a la primera Está... No es que me esté costando de costar Sino que estoy perdiendo mucho tiempo en él Me gustaría probar el hechizo inni-fugosa Pero... ¿Dónde estoy pegando? En los brazos fallo un huevo Le tengo que pegar todo el rato en la cabeza Raidera y full cabeza Es eso No sé si estoy teniendo mala suerte o algo Pero... Le doy mucho más en la cabeza que tiene menos chance Siempre que en los brazos Que se supone que tiene tope chance Así que... No hay que pegarle los brazos En la cabeza donde... Más veo que acierta Fuck Demasiado rápido Y su cadencia en el arciamiento de hechizo Se reduce un montón cuando le... Rompes la cabeza Así que le voy a meter un paletón Estoy metiendo un paletón Me estoy metiendo un puto paletón Estoy poniendo hasta arriba Está demasiado Ni siquiera tengo el riesgo tan alto todavía Eh, qué cabrón Qué falso Vale, va haciendo ahora Doble raid, ¿verdad? Bajamos el riesgo antes de su... De su fire fear Bajamos el riesgo a tope antes de su fire fear Y voy a sobrevivir con bastante pila Porque me va a quitar mucho menos Debí haberle dejado atacar a él primero Todavía... Vale, nada Si no va a atacar, le voy a atacar yo Si no quiere atacar Ya le voy a atacar yo Estoy demasiado lento Vaya palizón le estoy metiendo ¿Estoy tapando al boss? No ¿Muerto? ¡Muerto! Ahí estamos Muertísimo Felicidades Un boss que iba a matar a la primera Al final lo he matado a la tercera La segunda no ha contado mucho Pero bueno Mapa completado 18% rango risk break a gladiador Vamos a ver qué me dan Ya Dame fuerza Magia master Bueno Está bien Está bien porque así me curo más Y demás Pero magia ofensiva no estoy usando mucho Conjuro flame Conjuro que contiene la magia flame sphere O sea lo que hacía el boss Quema el enemigo en fuego Elixir de reinas Elixir que los monjes de Leamond O como se pronuncia esa puta mierda Le dieron a los soldados Subieron los puntos el PV Puerta puta madre Y Tónica maná O maná No tiene tilde eso Y no tiene tónica 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 Maná Tónica Maná Porque no tiene ninguna tilde Madre mía Ostias Ah bueno Vale No le voy a pedir mucho Solo tiene una hierba que recupera la magia Recupera unos 100 puntos de PM No tenía hasta ahora ninguna curación de PM Esto viene de puta madre Vale Para adentro Ashley recordó la técnica Espada De batalla Rending Gah Pues no cabía en pantalla Así que no estoy Normalmente me dejan elegir Pero esta vez Ha aprendido lo que le ha servido a la polla directamente Así que Vamos a echarle un ojo a eso Espera Espera Era un arte De combate Porque ahora Abajo Sale artes de combate Justo aquí Se ha aprendido Rending Gale No cabía en el coso Lanza una onda sónica Y destruye el alma Afinidad Con arma tipo punzante PV-25 Cuesta vida Este es Rending Gale Que es una Yo tenía hace tiempo otro arte de combate Pero me parece que era con Con el hacha Con la Tobarish Aprendí Un arte de combate Que la única vez que lo usé Pensé que iba a quitar más Y me mataron con el contraataque Así que he aprendido un arte de combate De la espada Porque ahora estamos utilizando Bastante más espada Voy a volver a guardar Y vamos a investigar Todo por aquí Y dije Dije que con 20% Me daba por satisfecho Ojo Ahora hay enemigos aquí Fire Breath Yo creo que 20% Llegamos de sobra Joder Lento hasta para eso Estos enemigos ya No huyas No huyas No van a dar mucha pelea Estos enemigos no deberían dar mucha pelea Joder De hecho no quitan prácticamente vida tampoco Vale, uno menos Había otro por ahí por la derecha Que lo he visto Ya está Estoy fallando Los putos Ah, creía que había fallado Y me había puesto a envasear Ya Fuck Creía que había fallado Vale, muerto Estos perritos ya no son Gran cosa Me queda luego He investigado por la derecha Me queda el camino De por delante Por la derecha Yo creía que no iba a haber nada Había voz Así que por adelante A saber Vale, esto parece más definitivo O ni siquiera puedo pasar Igual si pongo las cajas al borde Y salto desde ahí Puedo llegar a la plataforma Pero me parece muy robusto ¿Siquiera puedo saltar? En plan Sí, sí que puedo Menos 20 de vida Puedo intentarlo Pero sé que me estoy dejando Un camino por el otro lado ¿Cómo se agarraba esto? Ah, voy a checar el camino Que había por delante Si hemos tenido voz por derecha Y esto parece El camino principal Quizá por adelante Recuperar PV Ah, me gustaría Ahora que me acabo de acordar De que Ah, tengo cosas que me suben La vida Cosas que Hechizos Por aprender Tengo cositas Ah, voy a aprender Todos los hechizos Ahora que Yo que sé Tengo que elegir No, espera Me he atacado a mí mismo No sé, gilipollas He tirado Flames Fears Sobre mí mismo Soy subnormal Ah Pensaba que me estaba metiendo El ignifugo Este, pero bueno Ya que sé Pues aprendo Flames Fears Pegándome a mí Pyro Guard Y vamos aprendiendo todo Y demás Para así Luego acortarme Que tengo todo esto Ya hemos tenido como Dos o tres De hecho hemos tenido Tres bosses Que me tiran ataques de fuego Ah, y el Pyro Guard Este me lo dio El Weaver Me parece O sea que solo Lo podía haber utilizado Contra el elemental Este de fuego Pero aún así Lo podía haber utilizado Contra el elemental De fuego Y hubiera sido Mafa Fui derecha Vale, ahora sí que estoy bien orientado Pues si acaso voy a guardar Nice Totalmente resistente al fuego Se me va Totalmente justificado El stream de hoy Entonces No sé si tengo que hacerlo De las cajas doble altura El salto Parece bastante raro O ir por aquí Por aquí hay Vale, degenerate Me va a bajar la fuerza Este era uno de los que Me paralizaba antes Ahora parece que me quiere bajar Vale, este debería estar muerto Vamos a ir a por el que Me tira La debilitación Para Porque no sé Bulbacuras Bien Porque no sé si me va a meter Paralisis también Así que De hecho Le voy a pegar en la cabeza Para que no tire hechizos A ver, cabrón está Que luego está todo el rato Que si me curo Que si te paralizo Que si Lo que sea Puedo tirar un arte de combate A cambio de vida Voy a tirar el Rending Gale Y a ver si lo mato de una Rending Gale Se viene Por primera vez El arte de combate Que parece que le mete bastante Rending Gale Vamos a ver Vamos a ver esto Primera vez que uso El arte de combate Este de espada Ojo, no está mal 36 daño No lo he matado Espero que Vale Voy a arriesgarme A pegarle una vez más Y a curarme Cuánta vida tiene Este bicho Tío Vale, justo se muere No estaba entumecido Ya, creo que eso me había pasado ¿Qué aprende yo ya ahora? Vale A habilidad de cadena De defensa Vamos a ver que tenemos En la cadena Mind deck No hay nada nuevo Pues Como no sé De qué va a ser el siguiente boss Vamos a ir aprendiendo Defensas Porque me puede servir bastante Aunque luego fallo Todos los timers de defensa Aprendí defensa de luz Vamos a aprender Defensa de oscuridad Demon scale Por si acaso Este va a estar cerrado O está abierto Cofre sellado mágicamente Así que tengo que esperar Al PM La vida era con hechicero Y era Unlocked No he visto el porcentaje Pero debía de ser alto Como un 60% o así Cofre abierto No apuesto que haya fallado Así que cofre abierto Vamos a ver qué contiene Vale Tenemos Tenemos bastantes cositas Guante cadena Que tiene Espera Me caben Se me ha oído el bloque Antes de abrir cofres Tengo que mirar A ver si tengo hueco En el inventario Porque luego Perdí por ejemplo Creo que fue un casco Y una pechera Que podían haber sido muy buenos Por Que no tenía espacio Y no se quedan en el cofre Se pierden Así que guante cadena Anillo de la salamandra Anillo con la esencia De la salamandra de fuego Ok Y mana breaker Incrementa el esquivar Ataques mágicos En un 20% Luego un elixir De magos Que sube un poco La magia total Y un conjuro Undine Conjuro que contiene La magia Frostfusion Temporalmente sube Afinidad Agua En el arma Ok Vale Antes de que se me olvide De hecho Afinidad Equiparme la gema De agua En la espada Contra este boss Contra el boss Elemental Que acabamos de matar Me hubiera servido También bastante Y no he caído Creo que la La gema de agua La tengo equipada En la lanza O sea Muchas cosas Que he hecho mal Pero así se me queda Aprendido Y luego no se me olvida Que lo tengo por ahí Frostfusion Y aprendiendo Que tengo PM Vamos a aprender Algunos de los otros Hechizos que tengo Por aquí pendientes Como por ejemplo Ah de hecho Me voy a tirar El elixir de magos Para subirme la magia Permanentemente Vale Vamos a Volver En este camino Mira Este Antes de De ir al boss Porque el boss Estaba a la derecha Conviene muchísimo Ir a este cofre Pillar el hechizo Que aumenta El poder de ataque Con agua En el arma Y luego ir al boss Porque claro Tienes Puedes equipar La gema de agua En el arma Más Utilizar el hechizo De mejorar La afinidad de agua En el arma Más Defensas varias de fuego Más El hechizo Que te aumenta La afinidad Al fuego En La armadura Entonces Puedes ir Metiendo Un montón Con un montón De afinidad De agua En arma Y puedes defenderte Un montón Con un montón De defensas de fuego Más un montón De afinidad Aumentada De fuego En armadura Con lo cual Yo he hecho El boss Sin todo eso Y podía haberlo Dominado Completamente Claro Yo no sabía Nada Yo me metí Directamente a la derecha Me encontré Con el boss Y el último camino Que he investigado Justamente tenía El cofre Con toda esa cosita Así que Vamos a guardar Otra vez ¡Suscríbete al canal!